De esta forma tan inesperada y repentina, la vida de Sergio da un giro de 180 grados. Casi sin pensarlo, abandona su centro de trabajo y decide embarcarse en la tarea de ser profesor de secundaria. Así comienza la webserie gienense Un tipo con clase. Un tipo con clase es una serie cómica de un profesor interino que entra a trabajar en el instituto y se encuentra con toda la problemática que tiene entrar nuevo a trabajar de profesor. Una idea original nacida como proyecto educativo y basada, como no podía ser de otra forma, en las posibilidades de las nuevas tecnologías. Nace de Violeta García y se nos ocurrió que podíamos trabajar por proyectos a través de un proyecto como podía ser una serie. Entonces, desde el año anterior ya empezamos a hablar qué podríamos hacer, incluso tomamos algunas notas de algunas situaciones que se podían dar y bueno, ya a partir de ahí, el verano escribí el guión, empezamos a hablarlo también con Carlos para que se hiciera cargo de la postproducción de sonido y bueno, ya una vez que nos pusimos los tres de acuerdo, pues fuimos desarrollando el proyecto con los alumnos. De hecho, son los alumnos de imagen y sonido del IES Auríngis de Jaén, los verdaderos protagonistas de esta historia, que se integraron en la producción de esta webserie como verdaderos profesionales. Ya una vez que entraron con los alumnos, leímos, todos los alumnos leyeron el guión, lo mismo también hicieron su crítica, su feedback y demás, en algunos casos se cambió, en otros casos no. Y a partir de ahí ya empezamos a ver cómo podíamos abordar toda la producción de la serie. Y bueno, paralelamente también se iba abordando todo el tema de realización, no se hizo exactamente un libro de estilo, pero sí que vimos cuál era nuestra referencia y cómo podríamos abordar luego la serie, con nuestro storyboard, con todo lo que hay que hacer antes de ponerse a grabar los capítulos. Un laborioso e innovador trabajo que al principio puso en jaque al alumnado. Lo vimos como que no sabíamos cómo reaccionar, creíamos que, aunque todo estaba controlado, teníamos un guión bien escrito y tal, y más o menos las directrices las teníamos, pero no sabíamos cómo íbamos a reaccionar, por el miedo de que eran actores profesionales y era nuestro primer trabajo grande, por así decirlo. En un principio estábamos todo nerviosos porque era una cosa nueva, pero luego según que iba avanzando el trabajo, pues ya los nervios se nos quitaban del medio y entonces pues íbamos ya viento en popa. Y se enfrentaron de forma valiente a ese trabajo que ha contado con la interpretación de actores profesionales. Entonces han hecho de todo, pero bueno, actuar han actuado en casos muy concretos, a lo mejor en personajes muy secundarios, en momentos muy puntuales, porque la parte de interpretación queríamos que estuviera pulida, que estuviera muy bien, y por eso contamos con actores profesionales de la talla de Pedro Lendines, Oliver Gil, la Amada Santos, hemos tenido Cristina Mediero también, y son actores que prácticamente casi todos viven de esto y es gente muy profesional, entonces hemos tenido mucha suerte que pudieran participar con nosotros. Unos actores que han hecho su puesta de largo en la interpretación en una serie pensada para su distribución en Internet. Pues realmente no he notado mucha diferencia, porque al fin y al cabo para mí los rodajes al final es como crear una pequeña familia, que la comunicación sea fluida, que todos estemos en confianza y en eso no había ninguna diferencia. Además el hecho de trabajar con gente que estaba inmersa en su primera experiencia con un formato profesional y ver cómo a base de ilusión y también de energía te contagiaba muchas veces, las que el cansancio hace mella, porque un rodaje es lo que es, pues para mí fue una experiencia muy gratificante. No obstante, mientras el resultado final llega al gran público, ya podemos disfrutar de los teasers de esta webserie. Hicimos los teasers para empezar a abrir bocas y los teasers son como pequeñas pildoritas del universo de la serie, donde en la mayoría de los casos aparece también Sergio, que es el protagonista, en este primer día como cuando llega a clase o en otros momentos también del personaje que no aparece en la serie y que nos parecen también interesantes desarrollar para ir abriendo bocas y que el espectador vaya viendo un poco de qué va la serie y cuál es el tono también de la misma. Asimismo, también ha comenzado la promoción radiofónica. No solo se ha quedado lo que es la webserie, hemos hecho también pequeños teasers para promocionarla. En el caso de mi asignatura, en postproducción de sonido llevamos a cabo también pequeñas cuñas de radio, en las que se contaba un poco de la serie y que también las hemos colgado en YouTube para que la gente pues se irá abriendo un poco boca de cara al estreno que tuvo lugar en abril. El resultado final ha sido una serie de calidad que se va a valer de las posibilidades de la gran red de redes para su difusión masiva. El SIGO hoy en día se puede hacer mucho de todo, ¿no? O sea, y vale, y puedo hacer con pocos medios, puedo hacer cosas que salgan en la tele, pero bueno, queríamos también hacer algo, un producto realista, o sea, no quedarnos muy atrás y hacer algo que no sirve para nada, pero sí es algo que pudiésemos enseñar y estamos muy orgullosos de eso. Entonces, pues ya está, pues web serie, porque también hoy en día es como más se consume la gente de su edad es como más consume los productos audiovisuales que a través de Internet. Entonces, pues ¿por qué no hacer un producto precisamente para Internet? Pues Internet se ha convertido ya en un elemento casi imprescindible no sólo para la distribución de este tipo de producciones audiovisuales, sino también para su difusión en redes sociales. Pues ya paro, ¿no?